hola os he traído aquí para enseñar lo que es el macizo de gorbea obviamente el nombre de mi canal no es por mí aunque da pie a un juego de palabras el macizo es esta montaña macizo es una prominencia que sobresale en el terreno generalmente rocosa y de gran tamaño lo hago rapidito porque el viento no me está dejando grabar vale y nada os dejo que veáis un poquito lo que es el macizo de gorbea y no esta cosa y